El objetivo es una agenda que nos parece que nos va a fortalecer, que genera un intercambio no solamente con lo que es el INCAP, que tiene distintos ejes y programas de desarrollo, iniciando por estos cuatro que va a ser, en principio del de hoy, políticas de género a las 18 horas en el Mumba. Así que, bueno, venimos relacionándonos, nos parece que es un buen comienzo de trabajo y esperamos desarrollar todo el año este tipo de encuentros. En principio son cuatro, con una capacitación mensual y una diplomatura para los concejales que se acaban de firmar también. Así que, Luis, agradecerte, Fernando, agradecerte, la receptividad que también han tenido cuando estuvimos con el INCAP, y a Juan Pablo, en nombre de los consejeros, poder articular entre el Ejecutivo, Consejo Ecolar, Consejo Liberante y funcionarios esta serie de encuentros que sin duda nos van a enriquecer a todos. Que cuanto más capacitado está el funcionario, cuanto más, porque aparte vos no sabés cuándo te va a tocar. Vos no sabés cuándo te va a tocar. La política es una calecita, vos intentás subirte y muchas veces te pega un parrazo. Pero cuando te subiste ya no te podés bajar porque una vez que te subiste tenés que administrar la cosa pública. Y tenés que estar formado, tenés que estar preparado, y tenés que saber cómo funciona la cosa pública. Entonces, que un intendente, lo digo con todo respeto, veterano de muchísimos años militando en un partido tradicional, de lo más viejo que tiene la República Argentina, centenario como el radicalismo, con muchos periodos en el hombro, siga insistiendo en capacitar a sus cuadros, a sus consejales, a sus funcionarios, es un gesto, es todo un gesto. Algunos creen que no hace falta. Yo soy de los que entiendo que todos los días vos te quedás totalmente descontextualizado porque hay un montón de cosas que van aprendiendo y que son fundamentales para el manejo. Son herramientas que el vecino necesita, requiere, son imprescindibles. Entonces, bueno, nosotros arrancamos hoy con 4 módulos. Fernando Bogado, que ha sido el responsable de esta área y que sigue colaborando con nosotros, viene sosteniendo una relación de hace tiempo con el jefe de gabinete, han insistido. Bueno, estamos hoy acá dando el puntapié inicial, pero la verdad que creo que si logramos optimizar la presencia y los contenidos, hoy arrancamos con estos 4 contenidos que se van a ejecutar en el transcurso del año, pero seguramente la problemática que la región y Tandil requiera y sea materia de poder discutir y traer profesionales y técnicos del INCAP, lo vamos a hacer con todo gusto. Durante todo este tiempo el INCAP ha tenido una oferta de determinados temas que están los docentes preparados, capacitados, formados e instruidos. La idea es si nosotros logramos darle, armar este acuerdo federal que vengo planteando yo desde que me tocó hace 20 días asumir esta responsabilidad, tendríamos ya la posibilidad de tener una mirada más federal con un compromiso de los gobernadores, con la posibilidad de darle continuidad y darle inclusive otro giro, armar un esquema. La idea, se lo decía el Ministro del Interior el otro día, la idea es armar 5 o 6 temas básicos, fundamentales, esenciales que no se pueden soslayar en ninguna gestión municipal, presupuesto participativo, digo, tiene que ver con cuestiones y tenemos muchas áreas del Estado que tienen áreas de capacitación y poder centralizarla a través del INCAP. Bueno, una vez que logremos eso, creo que nosotros vamos a poder inclusive también darle otro nivel, otra magnitud también a la capacitación. Hoy los temas los eligen, en un menú de oferta que tiene el INCAP los eligen los municipios. Gracias. 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 Gracias.